Que se llama Resurrección, ¿no suena? ¡Fuerza, salva! ¡Ey, ey, ey! 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 Toda la vida de algo todo tu paseo hay un cielo si me esmayo a un futuro que eso es una la que yo no me importa que existen que ya ven por eso te quiero vivir y en mi vida yo no quiero saber qué hay detrás te quiero si tú quieres las risas de hoy no 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 no